¿Qué es la boleta corta de Córdoba? Nos representa a nuestro gobernador, a nuestros ciudadanos, a nuestra institución, a nuestros gremios, a las agrupaciones sociales, a todos y a nivel nacional apoyando a la fórmula Fernández Fernández. Que sigamos siempre como hemos estado, al pie del cañón, que sigamos luchando, que sigamos haciendo un movimiento obrero más grande del que hoy tenemos. Gracias Sergio. Gracias a vos. Es un día muy caro los sentimientos de todos los peronistas. Yo creo que el 17 de octubre es el Día de la Lealtad. Lo conmemoramos siempre, conmemorando aquel 17 de octubre del 45. Así que nosotros hoy, con las 62 organizaciones peronistas, queremos un día previo, el 17, festejarlo y recordarlo con toda nuestra gente. Y con el compañero Juan Echáreti, que viene con todos los compañeros de la lista corta. Nosotros venimos trabajando para que Córdoba tenga sus representantes en el nivel país. A nivel nacional, Fernández Fernández, yo creo que es la opción más conveniente hoy para los trabajadores. Yo creo que hoy hemos sido muy golpeados durante todo este tiempo. Donde hoy todos los dirigentes gremiales pregobernamos por la estabilidad laboral. Y queremos que todos nuestros compañeros sigan manteniendo la estabilidad laboral. Creo que es lo fundamental para todo padre y familia, tener el trabajo y la dignidad de poder llevar el alimento a su familia. Yo creo que hoy lo fundamental es estar unidos, junto a sus dirigentes gremiales, acompañarlos. Porque como dije recién, la unión es la única manera que podemos hoy poder salir adelante y tener una estabilidad laboral para pasar esta crisis que hoy nos sumerge este gobierno que nos toca de turno. Es la previa al día de la lealtad, de la lealtad que el pueblo en su oportunidad la tuvo con el general Perón. Y de la lealtad de las 62 organizaciones conducidas por Sergio Fittipaldi, que hoy le estamos dando a este gobierno que fue ratificado por más de un millón de votos el pasado 12 de mayo. Hoy estamos conjugando dentro de la campaña electoral la militancia y la lista corta. Entendemos que los mejores candidatos del peronismo están en la lista corta. Y entendemos que esa confianza que le depositó el pueblo de Córdoba, la sociedad cordobesa, a Juan Eschiaretti, es la confianza que seguramente le va a depositar en la decisión y en el pedido de acompañamiento que le ha hecho con respecto a sus diputados para defender Córdoba, por Córdoba, para Córdoba y por siempre Córdoba. Estamos en víspera, el 17 de octubre, el día de la lealtad, el día de la lealtad de los trabajadores para con su líder, creador de nuestro movimiento y de su líder para con los trabajadores. Yo siempre digo que el general Perón tuvo distintos momentos históricos de su actuación. La piedra fundacional la puso el 17 de octubre del año 45 con la lealtad de los trabajadores, del pueblo trabajador y del pueblo todo. Ahí comenzó la historia, pero el general, la diferencia con otros que lo antecedieron en la búsqueda y en la interpretación de un momento propicio para Argentina para consolidarse en el progreso, fue que hizo ingresar a ese progreso a los más desposeídos, a los más humildes. Y ese es el gran sentido que tiene el 17 de octubre y que se ha prolongado por décadas y se seguirá prolongando como el día realmente de la lealtad de los trabajadores que fueron incorporados al sistema de protección, de progreso que todavía hoy está vigente en Argentina. Cuando el general Perón construyó esta propuesta, la construyó para todos los argentinos. Se ancló en los trabajadores, pero después la abrió al progreso de todos los sectores. Lo mismo hemos hecho en Córdoba, con el ejemplo de José Manuel de la Sota y del gringo Schiaretti. Hemos sido capaces durante estos últimos 20 años de ampliar nuestra mente y nuestro corazón y poner la construcción que el peronismo ha hecho en Córdoba al servicio de todos los cordobeses. Por eso los cordobeses nos votan, aún los que no perteneciendo a nuestra fuerza política, saben valorar esta cuestión. Y esto es lo que está en juego el 27 de octubre. La lista de Juan Esquiare tiene otra cosa que la lista de los diputados nacionales que durante 20 años, olvidándonos de las personas, somos los que hemos defendido siempre los intereses de Córdoba. No aislando a Córdoba, sumando nuestras mejores propuestas, nuestros mejores hombres y mujeres a esa construcción de unidad nacional. Pero siempre haciendo pasar por la prioridad número uno los intereses de nuestra provincia. No es una lista corta, no es una lista corta, no es una lista corta, es una lista de Córdoba, de la Córdoba de la producción, de la Córdoba del progreso, de la Córdoba de la inclusión y de la Córdoba bien general. ¡Vamos, bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!